Primero, puesto que podemos hacer diálogo, pero quisiera que quedaran claras una serie de conclusiones de todo lo que hemos dicho en la primera parte. Los datos que ofrecen las historias o la historia de las religiones son tantos y de tal categoría que están en la evidencia. Ahora, los sentimientos del hombre primitivo, el espacio sagrado, el tiempo sagrado y otros que lo hemos tocado, son definitivos. ¿Qué es lo que el hombre actual puede aceptar del hombre primitivo sin hacerse primitivo, claro está? ¿O qué es lo que al hombre actual le falta del hombre primitivo? Esta sería la pregunta, y digamos que es una pregunta práctica, pero no religiosa. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque la religión, que es lo que estamos exponiendo, y un poco adrede, repito, desordenadamente, como hay que hacer, es algo que o parte de dentro o no parte, o no es religión. Traduzco lo que está en la pizarra. El hombre en un momento dado empezó, el hombre y las cosas, el hombre sabe que él y las cosas empezaron en un momento dado, que es un momento sagrado, sacro, en que los dioses pasan del caos al cosmos, la realidad. Y esto constituye además un espacio sagrado. Hubo un lugar, digamos el paraíso, en el cual el hombre era feliz, fuera del paraíso no es feliz el hombre, en donde comunicaba con los dioses. Bien, y este espacio que el hombre ha perdido ya, lo puede reconstruir en su espacio profano, acotándolo, como en el templo, ya en el templo periódicamente, recordando y rememorando, y sobre todo reviviendo tiempos pasados, o el tiempo primitivo, y ni lo témpore, se está remozando el mismo y pasa del caos al cosmos constantemente. Si esto es así, hay que traducir, hubo un paraíso terrenal, hubo de verdad un tiempo primordial, hay posibilidad de hacer un templo en el cual nos encontremos con la divinidad. Todo esto es verdad. Si estas realidades, como dice el Iade, se refieren no a un espacio exterior, sino a un espacio interno. Lo que nos conmueve cuando oímos estas verdades, es que las llevamos dentro cada uno. No, nosotros hemos partido de un tiempo primordial que está dentro de nosotros, de mí, y nosotros hemos partido de un espacio primordial que está dentro de mí, y nosotros estamos construyendo, querámoslo o no, constantemente en nuestro interior, tiempos primordiales y viviéndolos, y nos estremecen las cosas, porque nos devuelven, no repiten, no rememoran, nos devuelven al tiempo primordial, las estamos viviendo. Por esto, en conclusión, estas cosas son todas verdaderas si responden a un paraíso y a un tiempo interior a cada uno. Y estas cosas son todas falsas si no responden a un paraíso y a un tiempo interior de uno. Si el hombre civilizado es capaz de evolucionar tanto, que elimine de su espacio y su tiempo, el espacio y el tiempo sagrados, este hombre es un hombre que camina de la vida a la muerte inexorablemente, y se va haciendo viejo sin posible retorno al paraíso. Y si el hombre es un hombre que tiene en su interior espacios sagrados y tiempos sagrados, y sabe los caminos para volver a rememorar o a remozar estos tiempos y estas juventudes, y este niño pequeño que lleva dentro, este hombre es religioso y creyente, y pasa de la muerte a la vida constantemente como dice el hombre. Esta es la religión. No hay más. Nosotros creemos en Dios, que sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Y no al revés. No al revés como hace la civilización actual. El hombre es un ser condenado necesariamente a la muerte. Piensen en el existencialismo francés. Y es verdad. Para el hombre no tiene espacios sagrados ni tiempos sagrados, el hombre está condenado definitivamente a la muerte. No hay retorno a las fuertes. Pero sí lo hay para el hombre, para quien estas cosas que están en la pizarra, no hacen más que traducir un vocabulario, que él en el fondo se sabe mucho mejor en su interior, lo que pasa es que no sabe explicar. Así pues, el eterno retorno a las fuentes es posible si hay religión. O de otra forma, religión es sencillamente el camino, otra vez la unión con la divinidad, el camino de retorno a las fuentes eternas donde nace el tiempo y el espacio primordial. Donde se reconstruye joven el hombre. O de otra forma, vivir consiste en volver, saber el camino y poder volver constantemente al niño que somos cada uno de nosotros. Si no os hacéis como niños, no entráis en el paraíso. Se pueden recoger mejor enseñanzas de dos millones de años que en frases como esta. Y nos falta todavía la última. Vuelvo todavía al tema antes de llegar al final. Mircea Eliade, que diré rápidamente y luego comentaré. Religión, por tanto, o vamos a ver, el conjunto y la síntesis de lo que hemos explicado esta mañana se puede enunciar de la siguiente manera. Válida para todas las religiones de la tierra. Que lo sean de verdad. Hay religiones que no son religiones. Y hay formas religiosas de vivir que no son religiosas. Y hay formas irreligiosas de entender religión que son más religiosas que los practicantes de cierta religión. Y no son juegos de palabras. Es, piensen, una religión que sea pura práctica, puro semáforo, y que no tenga acceso a estos recursos que estamos explicando. Toda religión, por ejemplo, tiene, toda religión tiene cuentos que contar, relatos. Es esencialmente relato, otra vez. ¿Relato de qué? Del tiempo primordial, el génesis. Del espacio primordial, el paraíso. Y eso se cuenta y se lee todavía hoy en cualquier liturgia. Relatos, es fundamental. Las religiones son cuentos, relatos, algo que contar, algo que contar que curiosamente nos retrotrae siempre al tiempo primordial. Al lugar de donde nacimos, al lugar donde tenemos que volver. Dice Mircea Heria. Por tanto, la síntesis de todo esto significa que cualquier religión, y en pequeño cualquier creyente en religión, por tanto, digamos, cualquier persona, cualquier persona, en cualquier lugar de la Tierra, y en cualquier momento de su vida, puede hacer de cualquier cosa una hierofía. Eso es religión. Cualquier sociedad o persona, en cualquier lugar de la Tierra, es fácil. Y en cualquier tiempo de su vida o de la cultura, tiempo, puede hacer de cualquier cosa, cosas sagradas, una ventana al infinito, o un retorno a los dioses. Esto es el sentido de la religión. Pero fíjense lo que significa esto. Cualquier persona, sin estar encuadrada en nada, cualquier persona, en cualquier lugar, y en cualquier tiempo, puede hacer de cualquier cosa, una piedra, un árbol, el agua, de cualquier cosa, una ventana hacia la Divinidad. Entonces, síntesis. ¿Cuáles son los espacios sagrados? Todos pueden ser sagrados. ¿Cuáles son los tiempos sagrados? Todos pueden ser sagrados. Y de hecho, cualquier religión tiene tiempos diferentes de otra religión. Y cualquier persona, como nosotros, tiene tiempos sagrados. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo me encontré mejor escalando una montaña, que una misa de domingo? Naturalmente. Lo malo sería que fuera al revés. Entonces, evidentemente, en cualquier lugar, y en cualquier situación, cualquier persona, puede hacer de cualquier cosa. ¿Quieren el brochazo? Mujer, a Dios no se le adora ni en montañas, ni en templos, escrito a la samaritana, sino que los adoradores de verdad adoran a Dios en su corazón. ¿Se puede decir mejor? Es lo que estamos diciendo. Cualquier corazón, sin montañas y sin templos, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, puede hacer de cualquier cosa un acto religioso. Por tanto, digamos, que aquellas personas o sociedades que necesitan un determinado tiempo, o determinado espacio, para encontrarse con Dios, no son religiosas. Pues, para encontrarse con Dios no hace falta ni espacio, ni tiempo, sino el corazón, que es lo que estamos diciendo. Estas cosas son todas verdaderas cuando traducen una realidad interior al hombre. Y son todas falsas y primitivas y, por tanto, desechables, cuando no traducen una realidad interior del hombre. Pero si el hombre en su interior tiene esta realidad, cualquier lugar y cualquier tiempo y cualquier persona en ellos, en cualquier momento de su vida y en cualquier lugar de la tierra, puede hacer de cualquier cosa una ventana al infinito. Así pues, ¿cuáles son los espacios sagrados? Cada religión tiene los suyos, pero cada religión puede hacer infinitos más espacios. Cualquier espacio puede ser sagrado. ¿Cuáles son los tiempos sagrados? Cualquier tiempo puede ser sagrado. ¿Cuáles son los lugares de la cualquiera? ¿Cuáles son las cosas sagradas? Cualquier cosa puede ser sagrada. El hombre de golpe descubre lo sagrado. Jacob, en el Génesis, se durmió un día sobre una piedra de almohada. Hombres austeros. Y mientras dormía, soñó que una escalera que bajaba del cielo, llegaba hasta su corazón, encima de él le bajaban los ángeles. El golpe se despierta y dice, esto es un lugar sagrado. Es fácil. Claro, porque había ventana, una escalera por donde los habitantes de la otra parte, los ángeles, bajaban hasta él. Es un lugar sagrado. Cogió la piedra, la ungió de aceite y la hizo santa. Había dormido en ella. Y la llamó Petel, Puerta de Dios. Puerta de Dios. Una piedra. Era una divinidad sagrada. El Génesis. El Génesis. La historia de los hebreos. Puerta de Dios o casa de Dios. Así que la piedra, en la cual él se apoyaba para, sin saberlo, asomarse a la divinidad, era una piedra sagrada. Aquella piedra le llevó a descubrir una ventana en el cielo. Cualquier piedra valía. Cualquier piedra. Es un Petel. Y en historias religiones todavía se llaman Peteles, los lugares o focos, los centros del mundo. El Onfalos, el Cosmo, del que hablaban los griegos. Navel, de que hablan los ingleses actualmente, a poner de moda el ombligo. Qué curioso. Pero todo el mundo habla en religiones ya. No sabéis, bueno. El Ombril, los franceses lo están usando mucho. Los americanos, los ingleses, Navel, lo usan en cualquier lugar ya hablando de religión. Justamente el mundo tiene ombligos. Ombligos significa aquel lugar por donde empezó a crecer. Lo que es el tiempo primitivo. Claro, el hombre. Es un relato de los australianos. Tiene una montaña y dicen, por aquí empezó a crecer el mundo. Como el niño en su madre empieza a crecer por el ombligo. El ombligo del mundo. Y hay que ir a ese ombligo, que puede ser una montaña. Las montañas son ombligos. Para coger toda la fuerza de la divinidad, puesto que en la montaña está Dios. El Sinaí, por ejemplo. Y va Moisés, y llegó el que dice Dios, quítate las sandalias, que la tierra que pisas es sagrada, es mía. Y aquí un ombligo del mundo. Por ese lugar empezó la creación, el espacio sagrado. Y en ese lugar están las puertas de la divinidad. Hay que descalzarse para pisar esas tierras. Repito que estas tierras las lleva cada uno dentro de sí. Y si no, no hay religión posible. Por esto insisto en que mezclamos lo moderno con lo antiguo. Por otra parte, todo el mundo está de acuerdo en que el hombre primitivo era más accesible a estas realidades. Era más fácil para el primitivo que para nosotros encontrar las fuentes de la eterna juventud o los paraísos en la tierra. Bueno, pues, ya está dicho. En cualquier lugar, cualquier persona, y en cualquier momento, puede hacer de cualquier cosa, de cualquier cosa, por ejemplo, de una enfermedad, o de una riqueza, de una alegría, o de una tristeza, es igual, de una montaña o de un valle, puede hacer una realidad. Todo esto, otra vez, esto ya es síntesis, pero hacemos la final. La síntesis final es la puerta del cristianismo. Es que resulta que no ya en el mundo hay un tiempo que nos puede volver al tiempo primitivo y hacernos niños otra vez. Y no solamente en el mundo hay una materia, un espacio acotado que reproduce y que nos puede devolver al espacio infinito donde viven los dioses. Y no solamente es verdad que estas cosas son traducciones de la cinta genética del hombre donde estas cosas están escritas, es que esto responde a una tremenda realidad. Es que hay un lugar y un tiempo en el interior del hombre donde lo divino y lo humano está tan cercano y la ventana tan abierta que todo se hace ventana. Ya no es la ventana en el muro, es que el muro es ventana. Y esto se llama la encarnación de Dios. Hay un lugar y un tiempo en un hombre donde Dios es todo el hombre y donde el hombre es todo Dios. Esto se llama Cristo. Una síntesis mejor y más vital, esto no sucede fuera del hombre, sucede dentro del hombre. No se puede exponer de una forma más, más estremecedora que en el cristiano. Por esto, desde este momento, el cristianismo no es una religión, es una invasión de la divinidad. Para que haya religión debe haber un hombre en relación con Dios. Pero cuando se mete el cristianismo de verdad, es que Dios es todo en todos, forma la cristiana. Entonces, la religión es imposible. Entonces, en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier ángulo, cualquier hombre, en toda su vida responde a la divinidad. No es ventana, es que ya no hay muro. Eso es justamente el cristianismo. Con lo cual, el cristianismo de una forma tremenda supera todo el primitivismo que estamos explicando, pero de una forma cristiana lo supera ingresándolo todo. Yo no vine a destruir, sino a dar plenitud. Dice el Cristo. Estas son fórmulas que hay que volver a leer mil veces y se pondrán pronto otra vez de moda porque hay que redescubrir el cristianismo. Puesto que el cristianismo ha encubierto el cristianismo. Puesto que los cristianos estorban el cristianismo. Yo sé que es ajeno. Pero sin embargo, hay que decirlo otra vez, y sobre todo que las iglesias y los semáforos han estropeado la religión. Esto está muy de moda y hay que explicarlo con tiempo. Sin iglesia no habría religión, pero ahora cobran las iglesias y cobran sobre la religión. Y hay que tener cuidado. No habría estados sin política, pero los políticos cobran fuerte. Lo mismo pasa con las religiones. Volvamos al tema y terminemos pues. La síntesis de la síntesis de la síntesis que hemos hecho hoy son tres. Es el cristianismo en este sentido. No hay lugar en el hombre, ni realidad en el hombre, ni tiempo en el hombre donde Dios no sea asequible. Y esto se ha dado en plenitud ya en un hombre que es Cristo, el cual se presenta como modelo del hombre. Por tanto, lo ideal del hombre es que se dé en la vida una situación humana tal en que desde cualquier ángulo de la vida, tiempo, desde cualquier espacio de la vida, espacio, desde cualquier situación personal, persona, cualquier cosa de la vida se traduzca en ventana hacia la divina. Y esto es lo que proporciona el cristianismo. Con lo cual, repito, recoge toda la inmensa y larga tradición de dos millones de años de vivencias en toda la tierra para ingresarlas en una síntesis que no puede ser superada. Evidentemente, que se debe formular así. Religión significa que el hombre es Dios o que Dios se ha hecho humilde. Es lo mismo. Puso su tienda entre las nuestras. Bueno, con lo cual hemos terminado puesto que en el cristianismo no podemos hacer más que llamar a la puerta a ver si nos abren y ser humildes. Puesto que en esta noche de nieve y de frío que es este mundo esto ya es cristianismo lo único que va a hacer del hombre es llamar a la puerta de Dios pero sabiendo una cosa y esto es de San Agustín no estoy contradeciendo lo que he dicho sabiendo una cosa que llamar a la puerta de Dios ya se hace cuando se tiene a Dios dentro. No se puede llamar sin tenerlo. Y por otra parte sabiendo que si se llama la puerta de Dios la puerta cuando se abre es una invasión de aguas tan caudalosas que dejan al hombre totalmente inundado en las aguas primitivas de donde sale para una novedad de una vida que no termina en la muerte sino en la inmensidad de la vida como la vida primitiva. El sermón se ha terminado amigos vamos a hacer el diálogo si les parece. Supongo que hay mucha confusión he dicho ya que una es querida metodológicamente creo que hay que ser confusos y borrar el tiempo entonces quisiera que el diálogo se hiciera sobre la posible confusión y en segundo lugar hay una declaración de no religiosidad de ciertas religiones que debería quedar claro también se puede hacer de la religión un encubrimiento de la religión y por tanto el cristianismo no es una religión de adoración de los dioses de ventanas a los dioses de temor de los dioses sino que es una religión si es religión totalmente diferente del concepto religioso general incluso de este este es el camino hacia el descubrimiento de la religión la religión es la unión la unión del hombre con Dios sencillamente empezamos el diálogo el hombre definitivo el terror es que no que parece que ha crecido un poco el inicio de la religión o como primario es que no es una realidad es hasta que punto es una relación directa con Dios o hasta que punto es miedo al caos que está detrás el hombre definitivo es mucho más cerca que nosotros porque es mucho más ordenado es mucho más cerca de la religión y en segundo lugar siempre que pensamos en cristianos como en el suelo y en el estado intentamos superar el antepalismo el joven maniquelito el joven maniquelito el joven maniquelito entonces veo esto para para entender para entender un poco lo que han explicado es que veo para entender el joven maniquelito creo que aquí está una pregunta muy profunda que es la de la religión o del tiempo cíclico religioso si la religión en muchas religiones es entendida como el retorno eterno y Mircea Liade tiene un libro justamente sobre el eterno retorno así como las estaciones y las lunas van y vienen constantemente también en ciertas religiones y en momentos de religiones el hombre ha visto que las cosas van y vienen del orden al desorden y el desorden al orden esto por un lado y el hombre primitivo tiene esta idea y además como usted ha dicho muy bien tiene pisándole los talones el caos el hombre es un ser que como hombre acaba de llegar del caos del animal al hombre por ejemplo como a su vez la creación pasó de un desorden total de un no ser digamos de una masa amorfa el caos pasó al cosmos a una belleza esto lo tiene el hombre muy claro y se da cuenta constantemente además detrás de él y al lado de él las cosas van así sin embargo a medida que las religiones crecen y se acercan al occidente al mediterráneo el círculo se abre y se va haciendo lineal de forma que ya en el judaísmo y sobre todo en el cristianismo el estudio que voy a citar es de Oscar Kullman el tiempo es lineal de forma que no se repite nada aunque hay ciclos dentro de la línea sin embargo la historia humana es la próxima lección que vamos a explicar es una línea que va del no ser al ser siempre a más ser aunque esta línea es quebrada y es el sí y el no pero sin embargo hay una media que cruza todo y que es de no ser a ser las cosas nunca se repiten iguales nunca se dan iguales sino que es como la rueda del carro que es redonda pero cuando el punto A ha dado toda la vuelta ya no pisa el lugar que pisaba en el lugar anterior pero tenemos una rueda que avanza sobre una carretera y que por tanto aunque la rueda sí es cíclica el avanzar no es cíclico puesto que cada vez pisa un lugar diferente eso lo inventó el cristianismo y es el caso de Cristo que no ha quedado explicado todavía que vamos de menos a más o del caos al cosmos no sé si eso explica demasiado de lejos lo que usted quiere preguntar si no he contestado concretamente dígamelo yo no veo que vayamos que no se hace evidentemente no hay un maño que solo es un mañarón está claro pero lo que no no es un mañarón es un mañarón que no es un mañarón que no es un mañarón o sea el mañarón que da para mí es que se hace claro bueno sí sí no pero esto ni el hombre primitivo lo dice el caos no está ni en el tiempo ni en el espacio eso lo tiene claro el hombre cuidado no haga usted el caos una realidad el tiempo empieza en principio en hilo témpore es aquel instante que el Big Bang el momento primordial en que empieza el orden antes del orden no hay ni tiempo ni espacio el caos es una cosa indefinible larval son bueno y larvas ya es algo pero no es nada el caos es una confusión sin tiempo ni espacio los dioses crean el tiempo y el espacio en hilo témpore en el momento en que nació el cosmos la verdad por lo tanto no vamos de de algo a algo es de no así el caos es el no ser y el cosmos es el ser no coja el caos como realidad porque el hombre primitivo que no sabe estas cosas las digo yo en griego ahora el ser y el no ser el hombre primitivo no sabe estas cosas pero las siente antes de antes del principio en el génesis el principio que te lo digo pues antes del peresí antes del principio no había nada el caos ¿qué es el caos? nada 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 de lo que vemos no hay ni espacio ni tiempo le llama caos para decir algo le pone un nombre pero a la nada al vacío y el enuma elish también empieza así empieza con un tiempo pero el tiempo empieza cuando empieza el orden antes del orden no hay tiempo claro es que el orden el tiempo ordena lógicamente tenemos una ordenación ¿el caos es una realidad que no se puede no? no para el hombre primitivo no no sea tan griego esto es muy moderno esto es mediterráneo para el hombre primitivo el caos no tiene nada que ver con el hombre el caos en todo caso es un pasado al cual el hombre puede sumergirse y de hecho tiende a sumergirse el hombre se desgasta y el desgaste es ir al caos entonces el hombre no tiene la solución de hacer que el desgaste progresivo no le lleve al caos primitivo volviendo al tiempo primordial no al caos al punto de rotura del caos donde en aquel momento en que el caos dejó de ser caos y empezó a ser cosmos ahí se retrotrae el hombre con la fiesta o con el espacio no al caos sino aquello donde el caos deja de serlo y empieza lo bueno lo hermoso o sea que si el hombre espero que quede claro el hombre ve que se desgasta el hombre ve que el caos es una posibilidad el hombre envejece y al envejecer pues ¿dónde va? lo decimos los modernos pues va al caos y el primitivo dirá no, no va al caos el hombre que envejece vuelve a las puede volver a las fuentes primordiales y volver a aparecer y de hecho esto es tan cosmos que las religiones que son animistas o de reencarnación nos dirán que el hombre justamente cuando muere que parece ya la vuelta al caos lo que hace es volver a la tierra que es el seno materno que habla el seno materno del cual nacimos el hombre cuando se muere vuelve a la tierra porque de ella vuelve a nacer no va al caos es el lugar del nacimiento es la matriz la tierra y de hecho el génesis recoge la idea ha sido hecho de la tierra y a la tierra volverás pero no como destrucción sino para volver a aparecer el génesis no habla de reencarnación pero si para volver a ser con nueva vida que es la resurrección bueno esto por un lado y las aguas es igual el diluvio universal los hombres habían corrompido su carne o sea que el hombre se degradaba ¿cómo se hace? pues se vuelve a las fuentes del agua primitiva y el hombre se vertió en aquellas fuentes como venía enfermo y malo como el Lourdes sale nuevo no crean que el Lourdes no tiene primitivismo y universal los hombres habían corrompido su carne o sea que el hombre se degradaba ¿cómo se hace? pues se vuelve a las fuentes del agua primitiva y el hombre se convertía en aquellas fuentes Como venía enfermo y malo, como en Lourdes, sale nuevo. No crean que Lourdes no tiene primitivismo, ya lo creo que lo tiene. No primitivismo en mal sentido, la irradiación de puerta primitiva. Pero es que Lourdes, he dicho Lourdes, para no llegar demasiado adentro, tú vienes viejo y malo y podrido, te sumerges en algo que se llama el bautismo y sales nuevo. El hombre nuevo sale del bautismo. Pablo lo tiene muy claro. Las alas primordiales lavan y dan vida. Y devuelven la forma, la forma que se pierde en la vida. Y justamente el hombre cuando se muere es sumergido en las aguas o en la tierra. Para volver a aparecer en internación o en resurrección, es otro tema que hay que hablar. Así que el hombre que vuelve para atrás no vuelve jamás al caos, sino todo lo contrario, a la separación, a la frontera, donde el caos se transforma en nueva vida. La diferencia técnica es grande, pero la diferencia real, o sea, el soporte es el mismo. El soporte es el mismo. Una hierofanía es un sacramentum. Y de hecho los griegos, y los romanos, con sacramentum significan esta realidad. Lo material tiene fuerza para darnos o para entregarnos a la divinidad. Y de hecho, coge usted la definición de sacramento en el catolicismo y verá cómo es. Un signo sensible, toma, agua, piedra, pan, un signo sensible, capaz de dar la gracia. La gracia es Dios en persona. Es lo mismo. Una hierofanía es un sacramento. Y un sacramento es una hierofanía. Es un lugar, gesto, signo o materia en la cual Dios se manifiesta y será. No sé si el cristianismo no desperdicia, es curiosa esta religión, no desperdicia ni una migaja del pan de todo el esfuerzo humano. Por eso es cristiano. Si he dicho la fórmula, no hay en el hombre, en la historia del hombre, ni un solo lugar, ni tiempo, ni migaja, en el cual Dios no se manifieste, ¿cómo puede cristianismo en nombre de Dios arrasar estas cosas? Los conquistadores y misioneros, en nombre de Dios, arrasaban. Los españoles en México se cargaron todos los templos. En nombre de Dios. Cosa que Dios cuando vino no hizo jamás. No se cargó ni un solo templo. No solamente ni un templo, ni siquiera un desperdicio humano se cargó. Qué curioso, ¿verdad? ¿Ven cómo la religión no es la religión? ¿Cómo hay que ir otra vez en religión a la fuente del origen? Y la fuente del origen es Dios. Dios en el hombre, en la historia. Yo creía que quedaban más puntos escapados. Por lo visto, no hay problemas. La próxima lección que les van a dar es una continuación de lo de hoy. Y quizá logre poner en claro algunos aspectos. Por otra parte, no me interesa ponerlos claros. No me acuerdo del día de que hacía siempre lo mismo. Con mejor mano, claro está. Arrojar el material. Y al hombre basta con que le arrojes el material porque él lo ordena a su manera, que es la religión. En cambio, no es religión arrojar material religioso precompuesto para que el hombre o lo toma o lo deja. No hay ninguna religión que pueda presentarse así. No, no, Cristo mismo es igual. No, no te... o lo tomas o lo veas. Él te arroja un material total y tú lo ordenas a tu manera. Digo pues que a pesar del desorden, el desorden es un poco querido y un poco hijo de la ignorancia, claro está. El próximo día veremos si logramos un poco más de orden dentro todavía del desorden que, insisto, creo que hay que ofrecer con el orden al hablar de religión. Para que veamos que la religión es un paraíso que llevamos dentro. Muchas gracias y hasta el próximo día.